Uno de los hechos más destacados de esta semana ocurrió por fuertes lluvias y la caída de granizo en varios sectores de la ciudad. Unidades de diferentes estaciones atendieron 89 casos entre encharcamientos, caídas de árboles y pequeños colapsos de estructuras livianas. Las zonas más afectadas fueron Teusaquillo, Chapinero y Usaquén. Otro incidente relevante se presentó en la calle 87 con carrera 96, en donde bomberos de las estaciones Garcés Navas con el apoyo del Grupo Brae realizaron el rescate de un toro que cayó al interior de una alcantarilla. Es entregado a su propietario que se encontraba ahí en el sitio, que nos agradece la labor y pues se le entrega sin ninguna novedad. Bomberos de la estación Bicentenario llegaron hasta la autopista Norte con calle 127B, en donde un tractocamión perdió el control y sufrió volcamiento lateral. En el lugar se aseguró el área y se aplicó material absorbente. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá continuará protegiendo a la vida, ambiente y patrimonio de todos los capitalinos.